Sí, al parecer ya está grabando. Bueno, pues bienvenidos todos a esta plática más del simposio de análisis y física matemática que está en su edición número 16. Y nuestro invitado el día de hoy es el doctor Carlos García Speitia de IMAS en la UNAM. Y yo quería, pues muy personalmente, aprovechar la ocasión para agradecerle a Carlos que haya aceptado la invitación. En una ocasión tan especial, ¿no? O sea, Lima cumple sus 20 años y el doctor Hice, que fue asesor de la tesis de Carlos, no estoy seguro si fue el primer invitado al ciclo de conferencias. Yo pensaba que sí, pero si no fue el primero, fue uno de los primeros definitivamente. Y de hecho cuando fueron, me parece que los 15 años, no, no sé, los 15 años no, los 10 años, los 10 o los 11, no, por ahí, se le invitó otra vez, ¿no? Y fue la última vez que vino el doctor Jorge Hice al campus. A mí en lo particular, el doctor Jorge Hice para mí fue una persona de, una presencia muy importante en cuanto a mi formación, en cuanto a qué es lo que yo entiendo por matemáticas. Y me da mucho gusto, o sea, cuando, o sea, aprovechando que son los 20 años, yo quise, pues, que Carlos viniera para, pues, simbolizar, digamos, esa presencia del doctor Hice, porque cada vez que veo las conferencias de Carlos, me acuerdo mucho de Jorge Hice, porque veo en las matemáticas que hace Carlos, veo su, veo el rigor, veo el formalismo de Jorge Hice, y me da mucho gusto que ese tipo de matemáticas sobreviva. Y yo quiero que los estudiantes, nuestros estudiantes, pues, vean eso, ¿no? Vean la forma de, de, vean esas matemáticas, vean, que habla por sí sola, ¿no? Vean esa forma de, de, pues, de hacer matemáticas y de disfrutar matemáticas, ¿no? Bueno, ya es todo lo que voy a decir. Gracias, Carlos, por venir, y te cedo la palabra. Bueno, pues, sí, muchas gracias por la invitación. Y, este, bueno, algo que quiero decir es que las slides están en inglés, pero, pues, voy a hablar en español. Entonces, este, bueno, el título de la charla es Coreografías y trenzas en el problema de N cuerpos. Bueno, pues, digamos que la plática la voy a dividir en dos partes. La primer parte, voy a decir algunos resultados sin ninguna, sin mostrar las pruebas. Resultados que he trabajado con distintos colaboradores, incluyendo, bueno, mi asesor de doctorado, Jorge Hice. Y en la segunda parte, bueno, voy a platicar un poquito más, este, técnico, sobre un último resultado que he obtenido en el caso de soluciones que les llamamos trenzas del problema de N cuerpos. La primera parte, pues, es intencional, que sea panorámica para tratar de, para tratar de, de mostrar, este, resultados sin mostrar las técnicas. Y ya la segunda parte, pues, es con más técnica. Entonces, voy a comenzar, este, hablando sobre el problema de los N cuerpos. Entonces, este, pues, las ecuaciones del problema de los N cuerpos, sí, las voy a escribir primero en coordenadas rotantes. Entonces, yo voy a suponer que los QJs son lo que se dice con coordenadas inerciales, sí. Y lo que va, lo que pasa es que voy a cambiar las coordenadas QJ, digamos, que son las posiciones absolutas de N cuerpos. J va desde 1 hasta N representando la posición de los cuerpos en el espacio. Y, este, bueno, perdón, QJs es, es un poquito más complicado. O sea, voy a suponer que tengo N cuerpos en el espacio, entonces, el espacio es R3, sí. Y lo que pasa es que R3 lo voy a descomponer como los complejos cruz R. Entonces, mis coordenadas, mis coordenadas, digamos, inerciales van a estar determinadas por una posición en el plano complejo y una posición que es la componente Z del espacio. Y voy a cambiar a coordenadas rotantes, entonces, en realidad, mis posiciones en coordenadas rotantes van a dar, van a estar dadas por UJs, UJs y ZJs, sí. Entonces, mis coordenadas rotantes son UJs, ZJs, donde voy a pensar que UJs es un número complejo y ZJs es un número real. Entonces, yo pienso que aquí tengo UJs en los complejos que representan las componentes planares y luego aquí tengo la componente ZJs, que es la componente en el espacio. Y voy a cambiar a coordenadas rotantes, eso quiere decir que en coordenadas rotantes, este término multiplicando a este número complejo representa que las UJs están en un sistema de referencia que está rotando con frecuencia raíz de S1, ¿sale? Entonces, esa es la idea. Entonces, en este sistema de referencia que corresponde a la UJ y a la ZJ, las ecuaciones del problema de N cuerpo, pues son estas y estas, ¿sale? Para J yendo desde 1 hasta N. Aquí lo único que tengo que notar es que cuando no estoy en un sistema de coordenadas rotantes, digamos, las ecuaciones del problema de los N cuerpos serían estas simplemente, ¿sale? Pero cuando yo me muevo, me pongo en un sistema de coordenadas rotantes, aparecen estos dos términos. Estos dos términos, de hecho, es a lo que los físicos, este término es al que los físicos le llaman la fuerza centrífuga. Es una fuerza ficticia que viene, que vienen sintiendo los cuerpos a empujarse hacia afuera. Y esta es una fuerza, es la fuerza de Coriolis, que le llaman los físicos, que depende de la velocidad y es perpendicular a la velocidad. Estas dos fuerzas son ficticias y vienen del hecho de que estoy en coordenadas rotantes. Se me olvidaba decir, ¿y por qué quiero mirar al problema de los N cuerpos en coordenadas rotantes? Entonces, quiero mencionar que es bien importante tener en mente que el problema de los N cuerpos no tiene equilibrios. ¿Con qué me refiero a equilibrios? Si ustedes imaginan que tienen N cuerpos en el espacio y simplemente están las fuerzas gravitacionales, entonces yo no puedo dejar N cuerpos en el espacio simplemente quietos, porque lo que va a pasar es que van a empezar a acercarse porque solo existe la gravedad y van a colisionar en algún punto. Entonces, uno quiere imaginar las soluciones más sencillas para el problema de los N cuerpos. Dado que no hay equilibrios, lo que sí hay es algo que se llaman equilibrios relativos, que está relacionado con algo que se llama configuraciones centrales en el problema de N cuerpos. Entonces, ¿para nosotros qué van a hacer, para simplificar, qué van a hacer los equilibrios relativos? Pues no van a hacer otra cosa más que equilibrios en un sistema de coordenadas rotantes. En mi caso, mi sistema de coordenadas rotantes tiene frecuencia raíz de S1. ¿Y por qué sí pueden existir equilibrios relativos? Porque digamos que en mi sistema de coordenadas rotantes tengo este término, que es la fuerza centrífuga, que es ficticia, que lo que hace es empujar hacia afuera, hacia, digamos, sí, hacia afuera, a los cuerpos. De tal manera que uno puede imaginar que existen ciertas soluciones de equilibrios relativos donde las fuerzas centrífugas cancelan las fuerzas gravitacionales. Y efectivamente ese es el caso. Lo que yo quiero decir es que entonces, en este sistema de coordenadas rotantes dado por UJ y ZJ, ahí sí puede encontrar equilibrios, ¿sale? Entonces son equilibrios en sistemas de coordenadas rotantes. Eso es lo que se conoce como un equilibrio relativo. La definición de equilibrio relativo es más general, ¿sale? Y yo me escogí esta frecuencia de rotación raíz de S1, ¿sí? Donde S1 está dado por esta suma por una razón que voy a ver a continuación. Esto es simplemente un numerito que depende de este ángulo. Este ángulo va a aparecer a menudo, que es el ángulo 2pi sobre n, donde n es el número de cuerpos, ¿sí? Cuerpos. Entonces, esta es una simple suma que aparece de hacer una algebrita. ¿Y por qué me interesa escoger esa frecuencia? Pues la razón por la que escogemos esa frecuencia está dada en este punto. Porque para esa frecuencia raíz de S1, para esa frecuencia raíz de S1, lo que pasa es que yo puedo encontrar explícitamente, es un cálculo de algebrita básica, ver que yo puedo encontrar un equilibrio para estas ecuaciones, para estas ecuaciones en coordenadas rotantes, ¿sale? Entonces, cuando yo escojo este S1, entonces yo puedo encontrar un equilibrio explícito. Acaba de decir, estoy considerando que todas las masas de los cuerpos son iguales, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo puedo encontrar un equilibrio para esta ecuación, que es simplemente el equilibrio poligonal. ¿Cómo es el equilibrio poligonal? Simplemente uno pone todas las ZJs igual a cero, de tal manera que todos los cuerpos están en el plano, y las posiciones en el plano van a estar dadas simplemente por un polígono en el círculo unitario. De tal manera que aquí voy a tener UN, aquí voy a tener UN-1, perdón, U1, ¿sí? Y aquí voy a tener UN-1, y lo que voy a formar es un polígono regular en el círculo unitario, ¿sale? Y entonces, si yo me escojo esta frecuencia, esta frecuencia, S1, entonces yo puedo poner M masas iguales en un polígono regular, y de tal manera que van a satisfacer que son soluciones o equilibrios, soluciones estacionarias o equilibrios, a estas ecuaciones. ¿Está claro? Entonces, con esto lo que quiero decir es que, lo que acabo de decir es que, ustedes pueden poner M masas iguales en un círculo unitario, y esas masas iguales se mueven en un círculo alrededor del centro, con frecuencia raíz de S1. Entonces, yo lo que acabo de describir es que, en las coordenadas inerciales, ustedes pueden poner un polígono regular, de tal manera que todas las masas se mueven en un círculo con frecuencia raíz de S1. Cuando miro esa solución de N cuerpos en un polígono regular que giran alrededor del centro, entonces, en un sistema de coordenadas rotantes con frecuencia raíz de S1, pues simplemente las masas se quedan quietas. Estas soluciones generalizan, o ya las conocía Lagrange. ¿Sale? Lagrange descubrió que ustedes siempre pueden poner cualesquiera tres masas a rotar en círculos alrededor de un centro, y eso es lo que se conoce como la configuración de equilibrio relativo de Lagrange. Entonces, pues voy a seguir avanzando. Entonces, la idea es, estoy poniendo un sistema de coordenadas rotantes, en ese sistema de coordenadas rotantes, yo puedo poner M masas iguales, en un círculo, en un círculo, y se van a quedar quietas. O sea, son un equilibrio. ¿Sale? Entonces, este, pues este, esto fue parte del trabajo que hice en mi tesis de doctorado, que resultó en dos artículos, con mi asesor, Jorge Hice, y básicamente lo que dice es que en un sistema de coordenadas rotantes, ¿sí? El polígono, el polígono, que es el equilibrio, el polígono unitario, que es un equilibrio, tiene una familia, tiene una familia de soluciones periódicas, ¿sí? Que pueden ser planares o espaciales, ahorita me voy a concentrar solo en el caso planar, con las siguientes simetrías, con estas simetrías. ¿Sale? Y un, tiene una familia de soluciones periódicas para cada K, desde 2 hasta N-1. Entonces, voy a describir brevemente qué es lo que quiero decir con esa simetría, ¿sale? Las simetrías, lo que me van a decir es que si este es el cuerpo UN, entonces lo que me dice es que la posición del cuerpo UN, ¿sí? Determina la posición de todos los demás cuerpos. Pero, ¿cómo la determina? Pues, con una fase en el tiempo, ¿sí? Y con una rotación en el plano. Entonces, aquí lo que estoy pintando es que si esta es la posición o este es el movimiento que hace en cierto tiempo el cuerpo N, ¿sí? Entonces, el siguiente cuerpo, que sería el cuerpo U1, U1 va a estar relacionado con el cuerpo UN por una rotación. La órbita, la órbita es simplemente una rotación. ¿Una rotación por qué? Pues, una rotación, el siguiente, por E a la IZ, donde Z es 2pi sobre N. Entonces, simplemente la órbita es una simple rotación por un ángulo 2pi N, ¿sale? Pero, además, hay un cambio de fase. Entonces, ese cambio de fase está representado aquí porque si no hubiera cambio de fase, pues, yo lo pintaría así, ¿sale? Pero como hay un desfase, pues, entonces lo estoy pintando en otro tiempo. Y así, el subsecuente va a estar relacionado también por una rotación y por un cambio de fase. Entonces, lo que yo estoy pintando en estas soluciones como esquema es como la posición de un cuerpo UN determina las posiciones de todos los otros cuerpos por rotaciones de 2pi sobre N y por un cambio de fase. Y puede haber distintos K's y los distintos K's lo que representan es distintas permutaciones en el salto de la fase, digamos, ¿no? Entonces, esto fue algo que que probé de manera abstracta pues, en mi tesis doctoral y en dos artículos subsecuentes usando una de las teorías que desarrolló Jorge Hice que es la teoría de grado equivariante, ¿sí? Entonces, lo único que voy a decir de grado equivariante es que pues es una combinación de representaciones de grupos lineales, eso pues es, digamos, una teoría, ¿sí? Que cómo pueden representar grupos como como grupos de matrices y usa topología algebraica básicamente, ¿no? Que es la topología de mapeos de esferas en esferas. Entonces, este, eso fue hecho de manera teórica y después lo que hice con un colaborador, este, Renato, Renato Calleja que trabaja en el IMAS también y Eusebius Duedel que, bueno, él está en Montreal, hicimos un resultado que ahora era numérico. Entonces, lo que se hizo fue usar la computadora para hacer la continuación numérica usando un programa que desarrolló Eusebius Duedel que se llama Auto para hacer la continuación de las familias periódicas. Entonces, atrás lo que yo les ponía era un esquema simplemente de las soluciones periódicas. Ahora aquí yo lo que les estoy pintando, lo que les estoy mostrando del lado izquierdo sería cómo es una solución periódica. Este caso es para el problema de nueve cuerpos, nueve cuerpos que originalmente están digamos que originalmente están en un nueve polígono en el plano y unas soluciones periódicas que empiezan a salir de ahí y hacemos la continuación hasta que ya después no se ve claro como bueno, ya no se ve como fueron emergiendo del polígono. Entonces esta es una solución que se encuentra en una de las familias que acabo de describir en el teorema anterior que se continuó numéricamente. Y además en ese artículo mostramos algo que a mí me parece muy interesante que es lo siguiente mostramos que una solución periódica en esa familia de soluciones periódicas que se llaman soluciones del IAPONOP entonces una de esas familias periódicas es una órbita periódica en un sistema de coordenadas rotantes entonces esa órbita periódica tiene una frecuencia entonces lo que pasa es que hay dos frecuencias es esto que está en la izquierda es las soluciones son soluciones periódicas en un sistema de coordenadas rotantes de tal manera que yo puedo ir a mirar esas soluciones en un sistema de coordenadas inerciales pero en un sistema de coordenadas inerciales voy a tener dos frecuencias la frecuencia de la órbita periódica y la frecuencia de rotación uniforme alrededor de alrededor de un centro recuerden que mis cuerpos en un sistema de coordenadas rotantes estaban girando con frecuencia raíz de ese uno alrededor del origen de tal manera que si yo quiero mirar esta solución del lado izquierdo que está en sistema de coordenadas en un sistema de referencia inercial tengo que aplicar esa rotación de vuelta y lo que quiero decir es que cuando la frecuencia entonces si la frecuencia de la órbita periódica es un múltiplo racional un múltiplo racional de la frecuencia de rotación que es raíz de ese uno entonces lo que tengo son dos frecuencias conmensurables entonces eso quiere decir que en el marco de referencia inercial esas soluciones van a ser periódicas mientras que si la relación entre las dos frecuencias la de rotación que es raíz de ese uno y la de la órbita periódica es irracional entonces en mi marco de referencia inercial las soluciones van a ser cuasiperiódicas pero mostramos todavía algo más que es interesante que en el caso que la frecuencia es un múltiplo racional que en este caso denotamos como p sobre q por raíz de ese uno donde p y q son primos relativos y de tal manera que se satisface esta ecuación diofantina esta esta es una ecuación diofantina entre los números p y q que son el múltiplo racional de la frecuencia de rotación k que está relacionada con la con la con la simetría de la órbita de la órbita periódica recuerden que tengo diferentes k y finalmente el número de cuerpos entonces si se satisface esta ecuación diofantina que por cierto esta ecuación diofantina es densa en el conjunto de las frecuencias si entonces si se satisface ecuación diofantina en el marco de referencia inercial mi órbita de liapunov es una coreografía entonces ahora quiero decir que es una coreografía una coreografía del problema n cuerpos es una solución en la cual los n cuerpos siguen una sola curva cerrada en distintos tiempos entonces la primer coreografía que se que se descubrió numéricamente fue por bueno es la coreografía del 8 para 3 cuerpos que fue probada por Chencinet y Chencinet y este Montgomery sale en el 2000 a partir de ahí hubo muchos resultados numéricos para ir encontrando órbitas periódicas que son coreografías entonces a partir de un artículo de Simón numérico es que le dio el nombre de coreografía sale entonces coreografías del problema n cuerpos son n cuerpos siguiendo la misma curva en el caso de 3 cuerpos es la primera coreografía famosa del 8 entonces aquí lo que les estoy mostrando del lado derecho esto es numérico es como mis soluciones periódicas del problema de 9 cuerpos que originalmente salen de continuar el polígono en un sistema de referencia rotante en un sistema de referencia inercial entonces da origen a una coreografía donde los 9 los 9 cuerpos se mueven en en una sola curva tengo videos pero creo que mejor no le muevo porque no quiero no quiero después tener problemas al cambiar de pantalla entonces al final voy a tratar de poner videos para no regresar a la misma página sale entonces aquí lo que quiero decir es que lo que lo que hicimos fue describir cómo si yo sé que la frecuencia de la de la familia de órbitas periódicas va cambiando o sea va cambiando en los reales entonces yo voy a encontrar un número denso en particular infinito numerable de coreografías a lo largo de esa familia de órbitas periódicas y ya eso eso fue el resultado eso fue en el 2018 y también en el 2018 lo que hicimos después fue probar rigurosamente la existencia de coreografías que les llamamos toros este nudos de toros entonces ahora voy a explicar y lo que hicimos básicamente fue hacer pruebas asistidas por computadora este es un artículo entre cuatro personas renato calleja jean philippe lezard de florida y jason mireles de montreal entonces en este caso lo que hicimos fue simplemente usar la computadora bueno no es simplemente lo que hicimos fue usar la computadora y aritmética intervalar que es la aritmética intervalar básicamente es pedirle a la computadora que vaya haciendo desigualdades para que a la hora de calcular las cosas uno puede saber o validar que ciertos valores se encuentran en ciertos intervalos entonces las soluciones el problema de encontrar soluciones periódicas se plantea como el problema de encontrar ceros de funciones periódicas en un espacio de Banach ¿sale? lo hicimos usando esta simetría esta simetría esta simetría se puede imponer en el problema de los n cuerpos de tal manera que yo me puedo quedar con una sola ecuación para el cuerpo n el único problema es que como existen estos términos entonces lo que va a pasar es que esa ecuación que puedo obtener simplemente para uno de los cuerpos que es el cuerpo enésimo esa ecuación va a tener retrasos debido a estos términos ¿sí? entonces yo voy a obtener una ecuación simplemente para las posiciones de uno solo de los cuerpos pero mi ecuación va a ser lo que se llama una ecuación diferencial con retrasos ¿sale? y entonces bueno pues en ese caso lo que hicimos fue validar pedazos de las familias de órbitas periódicas y con eso lo que hicimos fue probar rigurosamente la existencia de soluciones de este tipo en el lado izquierdo lo que les estoy mostrando es la 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 solución que ya está probada rigurosamente ¿sí? de cinco cuerpos entonces esto son una órbita periódica para cinco cuerpos en el sistema de coordenadas rotantes y del lado derecho lo que tendría es lo que les estaría mostrando es cómo se ve esta solución del lado izquierdo pero en el sistema de coordenadas inerciales y en el sistema de coordenadas inerciales lo que tengo es una coreografía para el problema de los cinco cuerpos en este caso es una coreografía con algo que se llaman nudos entonces es un es un tres a dos nudo o sea en lo que digo antes esto sería P igual a tres y Q igual a dos y con esto lo que les quiero describir simplemente brevemente es que en ese artículo lo que estamos mostrando es la existencia de estas soluciones coreografías donde la curva de la coreografía es un nudo sobre un toro entonces estos numeritos P y Q representan P digamos sería el número de vueltas que da en esta dirección y Q sería el número de vueltas que da en esta dirección entonces es como si se tomaran una cuerda y le dan tres vueltas y luego dos vueltas y la cierran ¿sale? y esa curva no se puede deformar a un punto sobre un toro claro que se puede deformar a un punto sobre sobre el espacio pero sobre la superficie del toro no entonces esos son los que se llaman nudos sobre toros de orden PQ ¿sale? y bueno básicamente ahí termina ahí termina la primera parte de la plática que pretendía ser panorámica mostrar resultados y las técnicas que pues que se han utilizado técnicas de grado topológico equivariante técnicas de continuación numérica y técnicas de pruebas asistidas por computadora usando aritmética intervalar y estimaciones de 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 estimaciones usando series de furia bueno entonces ahora paso a la siguiente parte de la plática que va a ser un poco más técnica espero que bueno espero que que en un momento les este les pase los videos los videos ahora sí voy a hablar un poquito ahora sobre las trenzas entonces este es un trabajo más reciente ahora voy a decir con quien lo hice entonces ahora lo que quiero es bueno hablar de el del sistema de ecuaciones del sistema de ecuaciones para n más un cuerpos si ahorita voy a decir porque n más un cuerpos y espero que quede claro que es lo que es una trenza y que es lo que lo que va a ser el contenido del teorema entonces en este caso voy a tener posiciones en el plano nada más otra vez me voy a tomar por simplicidad el plano complejo entonces las posiciones de los cuerpos son qj en el en los complejos sale para j desde 1 desde 0 hasta n sale y las masas van a estar dadas por m de j entonces ahora los cuerpos van a tener masa m de j y las ecuaciones de newton las voy a escribir simplemente de manera conveniente esto es la masa por la aceleración y esto es simplemente la fuerza de gravedad que sienten los cuerpos que siente el cuerpo qj con respecto a la interacción del cuerpo k sale aquí aparecen las masas del cuerpo j y la masa del cuerpo k la constante gravitación nos la tomamos igual a 1 y este término simplemente este término simplemente es el gradiente de algo que se llama el potencial las las fuerzas gravitacionales se pueden escribir como el gradiente de una función entonces cuál es la función u la función u es simplemente esta suma sale entonces cuando le toman el gradiente a esta función u obtienen este término perfecto entonces aquí lo que quiero decir es que lo que pasa es que me voy a tomar el problema me puedo tomar el problema generalizado ahorita digo las razones el caso generalizado es alfa mayor igual que 1 sale entonces resulta aquí alfa mayor o igual que 1 pues aparece alfa aquí aquí digo que el caso alfa igual a 2 pues es simplemente el caso gravitacional eso correspondería digamos que aquí cuando aparece el término 3 sale si alfa es igual a 2 esos 3 entonces este bueno ya ahora voy a platicar de un poco de manera más un poquito más técnica entonces digamos de cálculo de variaciones yo lo que pasa es que puedo definir esta acción o el funcional de acción el funcional de acción lo que dice es dadas las curvas o no tienen por qué ser cerradas dadas las curvas QJ que van a seguir los cuerpos yo puedo calcular la integral desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo igual a t de quien de un medio de la suma de las MJ por la norma al cuadrado de las QJ esto es lo que se llama la energía cinética y del potencial o la energía potencial que es este término entonces yo puedo integrar sobre el tiempo para dar una curva de los cuerpos la integro la energía cinética más la energía potencial y eso me va a dar un número para cada curva ¿sale? y lo que pasa es que otra manera de plantear estas ecuaciones es decir estas ecuaciones van a ser puntos críticos de esta acción es decir puntos donde el gradiente de A o la variación de A respecto a las curvas es igual a 0 entonces esta es la formulación variacional de las ecuaciones de Newton aquí como pueden ver aquí aparece lo que sería el potencial phi de A phi de A es un potencial de tal manera que su derivada me dé menos 1 sobre R al cuadrado entonces en el caso que quiera plantearlo para el caso gravitacional alfa es igual a 2 y el potencial simplemente es 1 sobre R ¿sí? y otro caso que es importante por eso me me interesaba ver distintos casos de potenciales homogéneos otro caso que es relevante para la física es el caso alfa igual a 1 ese caso sería cuando yo pongo el potencial phi de R igual a menos el logaritmo entonces aquí aparecería menos el logaritmo de la de la de la distancia entre QJ y QK ¿sí? y por qué ese caso es importante ese caso es importante porque me modela la interacción entre filamentos de vorticidad hay lo que se llama una aproximación de filamentos casi paralelos en fluidos es decir ¿qué son filamentos? pues son como como los tornados ¿saben? entonces hay una cierta interacción entre las líneas que determinan los tornados y uno puede ir de las ecuaciones de Euler que modelan un fluido a unas ecuaciones estacionarias que corresponderían en este caso a a alfa igual a 1 en esta acción ese mismo modelo de filamentos aparece en condensados de Bose-Einstein a partir de aproximar la ecuación de Gross-Pitaviesca Gross-Pitavieschi y superconductores en la aproximación de Gink-Zurlandau ¿sale? entonces lo único que me voy a quedar de aquí la moraleja es que los dos casos importantes son alfa igual a 2 caso gravitacional y alfa igual a 1 que corresponde a filamentos de vorticidad o modelación de filamentos de vorticidad entonces 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 este la las soluciones a estas ecuaciones a estas ecuaciones yo las voy a plantear de ahora en adelante como encontrar puntos críticos de esta acción ¿sí? puntos críticos de esta acción entonces este ahora para plantear como encontramos puntos críticos de esa acción que va a ser con métodos variacionales primero quiero dar la definición de trenzas como lo hizo Moore ¿sí? en un artículo que les recomiendo que vayan a que vayan a leer es un artículo muy bonito numérico no es difícil de no es tan difícil de leer que se llama trenzas en dinámica clásica que apareció en Physic Review Letters en el 93 ahí fue la primera vez que apareció la coreografía del 8 calculada numéricamente en el 93 de hecho Chensineri y Montgomery en su prueba que hicieron en el 2000 digamos este después se dieron cuenta que que la coreografía del 8 ya había aparecido en esta en este artículo ¿sale? entonces ahora lo que quiero lo que quiero dejarles es la noción de trenzas entonces para dejar la noción de trenzas simplemente como digo en la slide lo voy a hacer por ejemplo voy a hacer una definición de trenzas por ejemplos ¿sale? entonces hay una solución clásica del problema de dos cuerpos que de hecho resolvió resolvió Bernoulli ¿sí? reduciéndolo al problema de Kepler que es dos cuerpos girando en círculos alrededor de un punto esto es para dos cuerpos iguales entonces aquí sería el caso n igual a 2 del polígono que les había descrito anteriormente entonces estos dos cuerpos están girando alrededor de este centro ¿y qué es lo que voy a pintar del lado izquierdo? entonces estos cuerpos están moviéndose así en círculos ¿sale? y del lado izquierdo lo que voy a pintar es cómo se vería la curva que hacen esos cuerpos si yo pensara que aquí tengo los cuerpos y aquí voy a pintar al tiempo entonces si yo voy a pintar al tiempo hacia arriba como estos cuerpos van a estar girando en círculos entonces lo que tengo es esta trenza ¿sale? aquí esto esa es la el primer ejemplo de lo que sería una trenza porque cuando yo pinto cómo se evolucionan en el tiempo en la componente Z entonces lo que obtengo son dos curvas que están trenzadas aquí aquí en este punto que inicia después de una vuelta regresa al mismo punto y eso sería esta curva correspondería a este punto dando una vuelta alrededor del círculo esta curva esta curva ¿sale? entonces ese es el primer ejemplo el segundo ejemplo pues sería este donde lo que tengo es a este cuerpo girando ¿sale? este se queda quieto y este también está girando entonces como el azul se queda quieto pues aquí el azul se queda quieto en el centro mientras mientras que el rojo pues da una vuelta ¿sale? entonces llega al mismo punto esto es como si fuera un círculo ¿sale? y el otro negro también hace círculo entonces la trenza que correspondería a esta solución pues es esta y de la misma manera para el triángulo de Lagrange puedo tener tres cuerpos girando en un círculo y la trenza pues correspondería a esto y entonces ya espero que les haya quedado clara la idea aquí lo que tengo pues es este aquí lo que tengo es la coreografía del ocho tres la que les decía tres cuerpos siguiendo la misma curva y pues su trenza sería pues así esta ¿no? entonces este si hay preguntas este me pueden detener entonces este eso es de lo que quiero hablar ahora ¿no? entonces entonces el objetivo el objetivo de este último trabajo que les mencionaba es construir periódica soluciones periódicas para el problema de N más 1 cuerpos con los potenciales homogéneos que les mencionaba ¿sí? y la idea principal va a ser que yo voy a suponer que tengo una configuración central que es una configuración central ya les hablé del polígono o sea el polígono son N cuerpos girando alrededor de un centro pero yo por ejemplo puedo tener otro tipo de soluciones por ejemplo una muy conocida son por ejemplo polígonos regulares anidados esta existe o sea dos triángulos aquí tres masas iguales aquí otras tres masas yendo en un círculo más grande y todas girando uniformemente alrededor de su centro estas estas soluciones se llaman configuraciones centrales y las configuraciones centrales dan origen en particular a soluciones de equilibrios relativos donde las masas giran uniformemente alrededor del centro entonces la idea es que para una configuración central si para una configuración central que tiene N cuerpos en este caso digamos N es igual a 6 y lo que quiero hacer es 6 más 1 cuerpos en este ejemplo ¿no? y la idea la idea es que originalmente aquí voy a suponer que tengo un cuerpo con masa M y lo que voy a tratar es de construir soluciones en la cual en lugar de tener ese cuerpo me gustaría poner otros dos cuerpos que van a estar muy cerca con un radio epsilon girando alrededor del centro de masa donde está esa masa o sea hablando coloquialmente yo yo bueno mucha gente sabe cómo construir soluciones a partir de configuraciones centrales que son soluciones donde N cuerpos giran uniformemente alrededor de un centro ¿sale? y la idea es que ahora uno quiere construir soluciones más complicadas a partir de ahí reemplazando uno de los cuerpos por dos soluciones y el típico ejemplo el típico ejemplo es el que tengo aquí abajo que es el caso digamos del sol la luna y la tierra ¿por qué? porque yo puedo pensar que originalmente tengo una solución una solución del problema digamos que este sea el sol ¿sale? y que este sea el centro de masa de la tierra más la luna por cierto uno de los grandes problemas de la mecánica celeste es la descripción del movimiento lunar no es fácil simplificar ese problema porque en realidad la masa de la tierra y la masa de la luna son del mismo orden o sea la masa de la luna no se puede despreciar entonces la idea aquí ya me equivoqué pero bueno el dibujo este sería el sol ¿no? entonces la idea es que voy a reemplazar a el centro de masa Q1 por dos cuerpos aquí representando a la tierra y al sol a partir de las soluciones periódicas para dos cuerpos de tal manera que aquí en este esquema lo que estoy tratando de esquematizar es que el sol y el centro de masa de lo que sería en este ejemplo la tierra y la luna giran en círculos y al mismo tiempo la tierra y la luna giran alrededor del centro de masa bueno esta operación es la que describió Moore en su artículo en este la describió la operación y le puso el nombre de cableado ¿por qué cableado? pues volviendo a la noción de trenzas si yo representara esta solución en términos en términos de su trenza sería esta y si yo representara esta solución en términos de su trenza sería esta miren que aquí los periodos son diferentes aquí el periodo pues es dan una vuelta mientras que aquí dan muchas vueltas ¿sale? y entonces la operación es reemplazar esta línea ¿sí? por esta otra de tal manera que obtengo una trenza más complicada que correspondería aquí a la solución de los cuerpos donde este y este centro de masa giran y al mismo tiempo estos dos giran alrededor de ese centro ok entonces este bueno no sé cuánto tiempo tengo ¿me pueden decir? pues quedan como bueno quedan 10 minutos pero yo pienso que bueno de un modo que el doctor Itza me diga que no a lo mejor nos podemos extender unos 5 bueno ok 10 minutos este gracias 10 minutos 10 minutos y les muestro videos en lo que me en lo que me bueno entonces este voy a explicar muy 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 esquemáticamente la idea de la prueba ¿cuál es la idea de la prueba? la idea de la prueba va a corresponder a hacer tres cambios de variables entonces aquí estoy mostrando los tres cambios de variables ¿cuál sería el primer cambio de variables? aquí lo voy a explicar en el caso de tres cuerpos o sea si mis posiciones iniciales son Q1 Q2 y Q0 voy a cambiar a un sistema que serían como coordenadas tipo Jacobi en las cuales mis posiciones de los cuerpos que voy a trenzar las voy a cambiar a dos posiciones diferentes una posición va a ser Q1 que va a ser el centro de masa de los dos cuerpos y otra posición va a ser Q0 que va a ser la distancia entre ellos entonces aquí yo digo Q0 va a ser la distancia recuerden que esquemáticamente quiero reemplazar un cuerpo por dos que van a estar girando muy cerca entonces Q0 va a ser la distancia entre ellos Q1 va a ser el centro de masa y los otros posiciones van a quedar exactamente igual otro cambio de variable va a ser que yo quiero poner todo a rotar con frecuencia uniforme de tal manera que la solución o la configuración central va a ser una va a estar cerca de ser una solución estacionaria ¿sale? entonces voy a poner todo en un sistema de coordenadas rotantes y además lo que voy a hacer es un escalamiento entonces en el escalamiento solo lo único que quiero lo único que quiero decir es que va a ser un escalamiento donde en esas coordenadas voy a mirar a estos dos cuerpos ¿sí? voy a escalarlos con una distancia epsilon y los voy a poner a rotar con una frecuencia omega entonces aquí lo que recuerden que Q0 Q0 es la distancia entre los dos cuerpos ¿sale? y luego B0 es la distancia en coordenadas rotantes y luego finalmente voy a cambiar a coordenadas U0 que lo que aquí estoy haciendo es escalar por epsilon poner a rotar con frecuencia omega y voy a buscar soluciones periódicas con otra frecuencia nu entonces de hecho omega y epsilon van a estar relacionadas de tal manera que una solución para el problema en las coordenadas U0 sea la solución 1 que corresponde a las soluciones del problema de Kepler ¿sale? entonces epsilon y omega están relacionadas entre más los pongo entre más cerca los pongo más rápido los pongo a girar ¿sale? por esta relación y entonces lo que se lo que se hace es escribir la acción en esas coordenadas entonces aquí lo que estoy representando es a la acción es que aquí lo que estoy representando es a la acción en esas coordenadas ¿sale? y lo que pasa es que lo voy a escribir muy brevemente esa acción va a ser una acción que voy a llamar AC A0 y otra acción que voy a llamar H ¿sale? y lo que pasa es que la acción cero va a ser simplemente la acción para la energía cinética de U0 que corresponde a la distancia y la energía potencial esto es la energía cinética y la energía potencial del problema de Kepler para la distancia de los dos cuerpos y aquí lo que voy a tener es la energía cinética y la energía potencial para el problema de N cuerpos de tal manera que en A0 en A0 es como si yo simplemente tuviera el problema de Kepler el problema de Kepler para para Q0 que es la distancia entonces es como Kepler y el problema de N cuerpos para todos los otros QJ de tal manera que en A0 no se ve la interacción cuando bueno no se ve la interacción entre el par y los otros cuerpos esa interacción de hecho existe claro cuando miro a las ecuaciones del problema de N cuerpos y está dada por el término H pero lo que pasa es que a una propiedad muy interesante es que H va a tender a 0 conforme Epsilon tiende a 0 y quien es Epsilon Epsilon es la distancia entre estos dos cuerpos de tal manera que es intuitivo que en el límite cuando la distancia tiende a 0 es como si yo tuviera el problema de Kepler y el problema de N cuerpos de manera desacoplados entonces lo que pasa es que lo que pasa es que entonces tengo unas soluciones explícitas a a a a puntos críticos de esta acción a 0 y esa solución explícita está dada por lo que sería el equilibrio la configuración central del problema de N cuerpos y la órbita circular para Kepler la órbita circular con frecuencia 1 y además bueno pues H es de orden Epsilon o sea que cuando Epsilon tiende a 0 se hace 0 entonces encontrar puntos críticos de ah bueno pues es equivalente a encontrar puntos críticos de a 0 donde las ecuaciones de a 0 son esta estas simplemente son las ecuaciones de Kepler y estas simplemente son las ecuaciones para el problema de N cuerpos ¿sale? entonces una solución explícita está dado por por los círculos unitarios para para el problema de Kepler ¿por qué unitario? porque escalee la distancia a 1 con ese Epsilon ¿sale? y la y todas las rotaciones de la de la configuración central en este caso una configuración central para simplificar y dado que me queda poco tiempo pueden pensar que es como la que les hablé el polígono para masas iguales ¿sale? una configuración central en general pues son soluciones en las cuales se satisfacen estas ecuaciones algebraicas ¿sale? y entonces ya para terminar lo que tengo es que en A0 digamos hablando intuitivamente A0 es el problema de Kepler más el problema de N cuerpos y no se ven se ven cuando yo incluyo H y en el problema de Kepler tengo las soluciones circulares clásicas que están dadas por esta por esta solución en las coordenadas que hice y en la de los N cuerpos también conocemos soluciones explícicas dadas por las configuraciones centrales representadas por esto pero lo que pasa lo que pasa es que cualquier rotación del problema de N cuerpos también es una solución y cualquier solución del problema de Kepler también es una solución y esto está y esto está representado por estos ángulos teta y este ángulo phi entonces lo que lo que estoy tratando de hacer esquemáticamente es que cuando yo miro a a cero como a cero es el problema de N cuerpos aquí yo este triángulo lo puedo rotar por un ángulo phi y aquí este Kepler lo podría rotar por un ángulo psi si de tal bueno lo llame teta por un ángulo teta de tal manera que lo que tengo es un producto de dos círculos de soluciones para la acción a cero recuerden que la acción a la cual me interesa encontrar soluciones es a que es igual a cero más h y simplemente lo que se hace es un método perturbativo aquí hablo de ejemplos de configuraciones centrales aquí pueden ver polígonos con centros y polígonos anidados y finalmente pues este es el teorema que probé con con Marine Fontaine que se acaba de mover a una universidad la cual no recuerdo su nombre y este y bueno lo que dice es que para alfa mayor o igual que uno y dada cualquier configuración central no degenerada aquí no degenerada es en el sentido de que bueno no me voy a clavar entonces entonces si yo fijo la frecuencia omega la frecuencia de la perturbación periódica nu y epsilon donde epsilon representa la amplitud del cuerpo al cual le voy a le voy a reemplazar la en la configuración central digamos si aquí yo tengo este cuerpo y lo quiero reemplazar por dos pues la distancia sería epsilon ¿sale? entonces dada cualquier configuración central y dado un epsilon entonces dado eso cualquier configuración central lo que me dice es que existe un epsilon cero tal que yo puedo encontrar un una s1 órbita o sea básicamente soluciones cerca de las soluciones en las cuales explícitamente tengo las órbitas circulares de Kepler más la configuración central para todo epsilon entre cero y epsilon o sea lo que me dice ese teorema es que siempre en una configuración central no degenerada puedo reemplazar uno de los cuerpos por dos cuerpos cuya suma de masa sea la del la del la del cuerpo original por dos cuerpos que giran alrededor de ese centro de masa con 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 distancias epsilon pequeñas ¿sale? y en ese caso la solución explícitamente se vende de este tipo y eso pues da origen a lo que sería las la las la esto esto del cableado o la generalización de estas soluciones tipo sol luna tierra y y eso son diez minutos y aquí está el 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 archive del del artículo por si quieren echarle un ojo y con esto concluyo y nada más me gustaría mostrar este unos videos que tengo pero no estoy seguro de de saber cómo hacerlo en Google Google Meet dejar de presentar y supongo que se ve toda mi pantalla ok entonces videos artículos bueno esto esto es simplemente un un video que hicimos de cómo cómo sería reemplazar cómo sería reemplazar en 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 el triángulo de Lagrange uno de los cuerpos por dos por dos cuerpos del lado derecho ese digamos el sería como el movimiento de de n cuerpos y del lado izquierdo pues es como se va haciendo la trenza no entonces ese es la este es un esquema esto no es numérico aún no no tenemos numérico sobre eso y otra cosa que les puedo mostrar es este esta coreografía por ejemplo esto está en línea pueden ir a buscar este la en la página de Renato Calleja ahí debe estar el link tenemos muchas soluciones de este tipo que pueden ir a mirar a mirar esta es una coreografía que se encontró a partir del cuadrado continuando las órbitas periódicas y esto es numérico esto es parte del trabajo que les decía que que hicimos numéricamente y que después se validó y esta sería el la solución del problema de nueve cuerpos que les había mostrado ¿no? en la página de Renato Calleja ahí es hay un link donde pueden ver este muchos este muchos de estos este muchos de estos pues sí de estas coreografías y con eso termino muchas gracias Carlos este vamos a dar lugar a un par de preguntas este rápidas y si entre nuestros entre nuestros estudiantes tienen hay un par de preguntas ¿no? sí yo tengo una este me llamó la atención la función el funcional que ocuparon donde hiciste bueno donde hizo variaciones de cálculo de variaciones ahí era como minimizar este ese funcional o o algo así que esa parte me quedó o sea la pregunta supongo es si las soluciones que encuentran son puntos máximos o mínimos de ese funcional o si son puntos digamos críticos sí sí eso gracias 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 creo que tiene el micrófono apagado si se escucha carlos ya ok 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 ya se ve mi pantalla ya ok este sí mira o sea estas son tus ecuaciones de newton simplemente dicen que la masa por la aceleración pues es igual a la suma de las fuerzas en este caso las gravitacionales la manera esta es una manera de plantearlos están los planteamientos que serían variacional que sería minimizar sobre todas las curvas la energía cinética más la energía potencial ¿sale? simplemente el gradiente de este es este y bueno pues está el planteamiento hamiltoniano bueno sí de hecho aquí sería menos la energía potencial este entonces este lo que lo que te puedo decir es que una de las grandes técnicas que se usan para encontrar soluciones a las ecuaciones de newton es minimización directa por ejemplo que es la técnica que se usó para encontrar este para probar la existencia de la coreografía del 8 después de cambios de variables y de reducciones por las secciones de los grupos simplemente se minimiza la acción de manera directa muchas de las coreografías que se han encontrado se hacen con métodos minimax o minimización directa en ciertos subespacios de simetrías lo que nosotros estamos haciendo es un poquito diferente y son lo que se lo que sería lo que se llamaría técnicas perturbativas o sea literalmente esta acción sí está definida en el espacio de estas curvas que son el espacio de curvas este que puedo diferenciar en el sentido de Lebeck y o en el sentido débil y en ese espacio digamos que yo puedo definir un numerito para cada una de las curvas y en ese espacio lo que pasa es bueno más específicamente en este sí en este espacio en el espacio de funciones dos piperiódicas con una derivada lo que pasa es que yo a la acción la vamos a escribir como A0 más H ¿sale? y A0 y A0 lo que pasa es que para A0 conocemos explícitamente puntos críticos literalmente en un espacio de dimensión finita que es este literalmente en el espacio de dimensión infinita que es este lo que yo me gustaría que imaginabas es que aquí tú tienes un espacio H2 pi que es de dimensión infinita y lo que tienes es literalmente un toro donde tú sabes que es cada punto de ese toro son puntos críticos del potencial A0 pero yo no quiero encontrar puntos críticos del potencial A0 yo quiero encontrar puntos críticos del potencial A que es A0 más H pero lo que pasa es que en el límite cuando Epsilon tiende a 0 A el H y el gradiente de H tienden a 0 entonces yo lo que te pido es que te imagines te lo puedo te lo puedo pintar no con un toro porque es más complicado pero con un círculo por ejemplo te puedo te puedo pedir que imagines que tienes esto en R3 entonces esto es como como un como un molde de gelatina ¿sale? y aquí en el fondo los mínimos son un círculo y todos esos mínimos son puntos críticos entonces yo te pido que imagines que A0 pues es este potencial y todo este círculo que debería de pintar de otro color todo este círculo de abajo es de puntos críticos y ahora yo te pido que te preguntes ¿qué pasa con este potencial? si yo lo perturbo con otro potencial esto te estoy pidiendo que lo imagines en R3 que lo perturbes con otro potencial que es pequeño y te pregunto ¿qué pasa con este círculo de puntos críticos? pues lo que puede pasar es que en lugar de tener ese círculo de puntos críticos uno puede imaginar esto es para darte una idea nada más es que ahora lo que voy a tener pues es un punto crítico y otro punto crítico nada más digamos uno aquí y otro acá ¿sale? cuando yo lo perturbo poquito persisten dos ahora yo te pregunto ¿puedo yo perturbar a A0 con algo pequeñito de tal manera que no tenga ningún punto crítico cerca de ese círculo rojo? y la respuesta yo ya te la digo no no si el círculo es no degenerado ¿sale? este caso que te estoy pintando es no degenerado entonces eso es lo que estamos haciendo tenemos un toro literal de puntos críticos para el potencial A0 explícito ¿sí? y cerca de ese toro nos preguntamos ¿qué pasa? y lo que pasa es que tienen que persistir al menos dos círculos de puntos críticos lo que pasa es que tengo acciones de grupos y simetrías que ya no tengo tiempo de explicar ok ¿más preguntas? creo que creo que lo vamos a dejar ahí porque algunos chavos ya se fueron a clase pero a mí se me hace muy interesante ¿no? este digamos variacionales pero también tienen estos métodos perturbativos ¿los métodos que tú utilizas son más son perturbativos o hacen de los dos? pues es que bueno formalmente son métodos perturbativos pero usamos lo que usamos topología usamos la categoría de Lichten y Sniperman para aprobar la existencia de estos puntos críticos ok sí bueno pues doctor Itza le cedo la palabra porque porque usted es el el host sí doctor gracias pues yo yo tengo una curiosidad Carlos pero da pena alguien que es ignorante estas cosas preguntar esto cuando cuando uno piensa de eso de los cuerpos y yo yo entendí o bueno yo he entendido que siempre piensan que tengan la misma masa pero ahorita que mencionaste la configuración tierra sol luna entonces si toman en cuentas que sean diferentes masas pero entonces por ejemplo en esto de las trenzas yo no veo porque cuando pienso en cuerpos así en mi cabeza yo pienso el sol y la tierra y el sol está fijo o eso le dijeron a Galileo y la y la tierra gira alrededor bueno bueno es lo que yo bueno que yo entiendo si no formal debe ser una recta y un círculo así o sea la espiral no y una recta y esa no la mostraste formal si aquí lo que pasa es que dividí la plática en dos partes entonces en toda la primera parte cuando hablé de coreografías las coreografías son para masas iguales ¿sale? no una pregunta que se han hecho es si existe alguna coreografía para masas diferentes no se sabe entonces la segunda parte de la plática hablé acerca de trenzas y en todo lo que hablé de trenzas era para masas arbitrarias digamos ya no masas iguales ¿sale? y la pregunta específica que haces del sol la tierra y la luna lo que pasa es que si tú ignoras todas las otras masas que no sean el sol la tierra y la luna ¿sí? entonces lo que pasa es que el movimiento de la tierra y el movimiento de la luna si 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 mueven al sol ¿sale? si lo mueven pero como son tan pocos poco masivos con respecto al sol es como los electrones alrededor de un protón como son de órdenes de magnitudes totalmente diferentes entonces ahí si tú puedes considerar que el sol está fijo es eso pero lo que tú no puedes considerar es que la que la 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 luna gira alrededor de la tierra sin perturbarla porque eso no sucede porque ahí si los órdenes de magnitud son comparables ¿sí? ok entonces no existe una trenza en la que una sea una línea recta y la otra sea la espiral si existen sí gracias Carlos sí bueno este el doctor Jorge me hizo favor de cederme la palabra porque soy host pero pues este lo único que me toca hacer es concluir la grabación este Carlos y yo con eso bueno terminamos lo que es el bueno la presentación pues lo que sabes que no no hicimos fue este aplaudirte y eso como que siento que tenemos que todo lo estamos haciendo aquí de corazón pero los que quedamos aquí creo que sería justo abrir nuestros micrófonos y aplaudir al doctor Carlos luego no se puede aplaudir a distancia bueno pues nos vemos muchas gracias Carlos tengo tu tu constancia este Carlos bueno